¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Hemos tomado el amor como norma de conducta, que sea mi norte el amor, pero el amor con mayúsculas, sí, ustedes ya lo dijeron, ese amor que es especial, que nos irrita, que piensa en el otro, que es alegría, que es respeto. ¿Ya? Y ese es el amor cristiano, crítico, con mayúsculas, no es el amor egoísta que hoy día tenemos, que yo sí amo, pero me tienen que dar el gusto y tienen que hacer lo que yo digo, si no, chavo, no la amo. No. Estamos en esa lucha, pero vamos a ganando, vamos a ganar aquí en el Señor. Y hoy día en Efesios 5, 8, nos dice lo siguiente, que el Espíritu Santo nos va guiando. Acuérdate que vimos como subtítulo que ahora somos la luz de Cristo, ¿ya? Tenemos que a donde vayamos a iluminar, a iluminar esos momentos de tiniebla que hay de oscuridad. Y nos dice, en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Compórtense como hijos de la luz, cuyo fruto es la bondad, la justicia y la verdad. Palabra de Dios. Portémonos como hijos de la luz, somos hijos de la luz. El Señor nos dijo, yo soy la luz. Quiero que ustedes también sean, pero la luz de Cristo, no la luz del mundo. No la luz de mi egoísmo, de mi yo, cuyo fruto es la bondad y la verdad. Ahí me estoy dando cuenta si soy hijo de la luz verdadera de Cristo. Ya, si mis frutos, lo que yo vaya dando, va a actuar en la verdad, recordémonos, verdad o mentira. La verdad, Padre, el amado Señor. La mentira, Padre, Satanás. Y que Satanás me dice, no, si la mentira es chiquitita, si una mentira piadosa ni se nota. Hermanos queridos, la mentira es mentira. No hay mentira chica, no hay mentira rosada, verde, piadosa. Es mentira. Y cuando yo asuma eso, cuando yo vea realmente que la mentira es, estoy abrazada, atrás me tiene encadenada, voy a empezar a luchar y a vivir por la verdad. Y se dice por ahí, vulgarmente, se pilla más luego a un mentiroso que a un ladrón. Y la mentira es chiquitita, tengo que taparla con otra mentira y después es una luz y no termina nunca. Y termino creyéndome la mentira que es verdad. Y cuando me doy cuenta, que es terrible. Entonces, no hermanos queridos, nada. Nuestro comportarnos como hijos de la luz, que significa que el fruto va a ser siempre la paz, el amor y la verdad. Nuestro comportamiento como hijos de la luz, El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra donde brilla el sol, Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Dios, sirio viviente, madre de Jesús, Llevas en tus brazos a la eterna luz, Llevas en tus brazos a la eterna luz, Llevas en tus brazos a la eterna luz, Patrona de esta tierra donde brilla el sol, Patrona de esta tierra donde brilla el sol, Condúcenos como pueblo hasta el Señor. Amén. 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 Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Música 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 Música